Pero ¿se fijaron en Apocalipsis 13? Cuando los Estados Unidos surgieron, es la única bestia en la Biblia que surgió que no salió de las aguas. La Biblia dice que salió de la tierra, donde no había pueblos. Ese era este reino nuevo. Y parecía un cordero, pero después de un tiempo habló como el dragón. Ese es este país. Esto tiene que suceder. Algún día cometerán un error y elegirán al individuo equivocado. Ellos levantarán un José o un faraón que no conoce a José. Ellos lo intentaron antes y lo harán de nuevo, si fallan en esta ocasión. Eso finalmente vendrá. La Biblia lo dice. Ahora, yo no soy un político. Sus dos partidos son deshonestos. Yo le estoy dando mi voto a Jesucristo. Él es el único que me interesa. Pero les diré, más vale que limpien sus anteojos ahora, si esperan alguna libertad para sus hijos. Yo no sé qué tan cerca esté. Oren. Hoy día que soy cristiano, se goza mi corazón. Por la obra tan gloriosa que hizo mi salvador, ese cuerpo tan perfecto, a la cruz tuvo que ir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Hoy me siento tan contento, se lo debo al salvador. Esa alegría tan inmensa que me inunda el corazón, porque hoy día soy salvado por la muerte de Jesús. Redimido por la sangre derramada en la cruz. Redimido por la sangre derramada en la cruz. En la cruz. Redimido por la sangre del color tan fuerte. Ren medals junto a la cruz. Edimos con fervor. Según tú dicho, oh Jesús, manda el Consolador. Tomando a otro pentecostés potente salvador y con el fuego otra vez avívanos Señor. O al vivo fuego vendaval o hazlo descender y en el alma de cada cual tu templo establecer. Tomando a otro pentecostés potente salvador y con el fuego otra vez avívanos Señor. Miró el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. ¡Gracias! 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 Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte Señor y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria, yo no... Gracias.